Así, señoras y señores, estamos viendo el día 1 del FIFA Gay. La verdad es que habla mucho de política, de la FIFA, del caso del FIFA Gay y toda la corrupción que hay detrás de los mundiales, de la Copa América, y creo que les va a gustar mucho. En el 2015 pasó uno de los momentos más polémicos del fútbol, el FIFA Gay, el caso de corrupción más sonado en los últimos tiempos investigados por el FBI. Y de esto va a tratar esta serie de El Presidente, una serie original de Amazon Prime basada en hechos reales, en la que nos cuenta la historia de Sergio Jaude, interpretado por Andrés Parra. Y quiero mencionar que es una gran interpretación. Si ves videos de Sergio Jaude en la realidad, se nota que Andrés estudió mucho a su personaje, ya que la forma de hablar es muy parecido a la realidad. Jaude es el presidente de la AFA o la Liga de Fútbol de Chile. Vemos cómo empieza siendo el presidente de un equipo de segunda división que acaba de ascender a la liga. En la historia vemos cómo Jaude va subiendo de puesto, cómo es el manejo de fútbol a nivel internacional, la corrupción que se maneja en la FIFA y en las instituciones de cada país. En la serie nunca vemos un partido de fútbol. Como dice el narrador de la historia, Julio Gandona, el verdadero partido se juega en las oficinas. Nos cuenta la cantidad de dinero que se mueve en cada partido, en cada federación, los beneficios políticos y sociales que traen, el tener un evento como la Copa América y el Mundial para cada país. Es impresionante darnos cuenta de la importancia del fútbol, no como deporte, sino como un negocio. Por ejemplo, nos dice que la sede de la Comebol, que es quien maneja el fútbol en Sudamérica, tiene inmunidad diplomática, beneficio que también tiene otra institución que es el Vaticano. Para aderezar la historia tenemos a la agente del FBI Harris, interpretada por Carla Osauza. Ella será la encargada de llevar la investigación contra la FIFA como infiltrada. La actuación de Carla es muy buena y le pone este toque de misterio a la serie. También vemos cómo la esposa de Jaude, interpretada por la mexicana Paulina Gaitán, es un pilar fuerte en el ascenso de Jaude por la FIFA. Ella es la mente y motivación para que Jaude persiga su objetivo de ser presidente de la FIFA. También es interesante ver que en la serie se usaron los nombres reales de los involucrados en estos fraudes. Gente conocida en el mundo del fútbol es mencionada e interpretada en esta serie, a diferencia de algunas otras series basadas en hechos reales en las que los nombres son cambiados para no meterse en ningún problema. La serie tiene un buen ritmo, te mantiene entretenido y asombrado con toda la corrupción y las cifras multimillonarias que se manejan en el fútbol, en manos de presidentes, políticos y televisoras. Nos muestra cómo es usado este deporte con fines políticos, nos abre los ojos de la importancia que tiene en el mundo con frases como A mi país puedes bombardearlo, pero no lo saques del mundial. Pues entonces aquí lo tienen, la serie del presidente creo que la van a disfrutar mucho, tiene muy buenas actuaciones, una muy buena producción, después si te pones a ver videos del entrenador, que como realmente hablas es igualito a como habla el actor, es muy buen estudio de personaje, me sorprendió también que usaran los nombres reales de todos los protagonistas de todos estos fraudes. Denle una oportunidad, díganme si les gusta, qué otras series parecidas a esta les han gustado y nos vemos a la que sigue en A ver qué vemos. Hasta luego.